Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Luis Malagón, el portero que Santos corrió por andar de noviero, y es que la carrera de Luis Ángel no ha sido nada sencilla, pues además de luchar por su lugar en América, el guardameta no la tuvo nada sencilla en Necaxa ni en Morelia, en donde tuvo que picar piedra para convencer a sus entrenadores. Incluso esto se remonta a su juventud, en donde mientras estaba en fuerzas básicas, Santos decidió darle las gracias tras una indisciplina. Me corrieron por indisciplina, dijo Malagón en una entrevista en el 2020, en donde también reveló que dicha indisciplina se derivó tras andar de noviero. La salida del equipo labunero dolió a Luis Ángel, quien trató de no rendirse en busca de su sueño de ser futbolista profesional. La vida siempre te va a presentar retos y depende de uno como los tomes. De Santos me corrieron a los 16 años. Fue un momento muy triste porque casi me dijeron que no servía para esto. Dios y mis papás me hicieron no caerme. El único consejo de vida es no rendirse. Yo sé que a veces las cosas pueden no pintar de todo bien, pero siempre, Dios te manda las cosas por algo. Siempre va a haber momentos buenos y malos, pero hay que aprender, dijo. En el Club Santos Laguna agradeció un gesto que Julio González tuvo con él cuando era niño. La actual figura del cuadro del Pedregal llegó a regalarle guantes de portero a Malagún con distintos momentos, incluso llegando con una maleta llena en una ocasión. Por otro lado, Pablo Repeto no renuncia y lanza recadito a la afición. El equipo de Santos Laguna sufrió una aplastante derrota ante el Atlas de Guadalajara, por lo que muchos esperaban que Pablo Repeto renunciara al final del partido, algo que no sucedió. Por lo que la afición ha estallado exigiendo la salida del estratega argentino, después de los malos resultados en los últimos torneos. En conferencia de prensa, Repeto fue cuestionado sobre si sigue siendo el técnico ideal para el cuadro lagunero, mencionando que si bien en esta clausura 2024 no ha tenido el mejor arranque, el torneo pasado lograron terminar mejor de lo que empezaron metiéndose al play-in, mismo que perdieron ante León. Nosotros, el campeonato pasado terminamos mejor de lo que comenzamos, estuvimos a un punto del sexto, después comienza ese torneo, y bueno, estamos buscando algunas opciones, haciendo un análisis de lo que estamos viviendo. Tuvimos un recambio de algunos jugadores que hoy todavía no han podido encontrar la solución, a partir de eso hemos perdido un poco de funcionamiento en algunos partidos. La etapa de Pablo Repeto ha sido lamentable, ya que ha perdido 15 de los 30 partidos que ha dirigido con Santos, teniendo un porcentaje del 50%. Pero no solo eso, lejos de mejorar el tema defensivo, el cual ha sido un problema en el equipo desde la etapa de Fentanés, parece haber empeorado. Durante su llegada, el equipo lagunero ha recibido 50 anotaciones, siendo una de las peores defensivas del fútbol mexicano. Para este torneo, se decidió reforzar precisamente esta zona del campo, sin embargo, siguen cometiendo los mismos errores, registrando 12 anotaciones en 5 partidos. Y fin de la novela, Emerson Rodríguez, ex Club Santos, tendría nuevo equipo. El futbolista colombiano Emerson Rodríguez, ex del conjunto de Santos Laguna, dentro de la Liga MX, tendría ya nuevo equipo, después de no entrar en planes en el Inter de Miami CF de la Major League Soccer MLS, siendo este el Raysport Kulubu de la Liga de Turquía. El delantero extremo regresó a los laguneros del director técnico Pablo Repeto, pero al final se cayó su préstamo al no llegar a un acuerdo con la directiva, por lo que tuvo que buscar nuevas opciones, entre las que destacaba el club de Turquía. El delantero Emerson Rodríguez, que estaba en el radar del Millonarios, se va a Turquía. El Inter de Miami CF lo cede al Raysport Kulubu, señaló César Luis Merlo. De acuerdo con información del periodista deportivo César Luis Merlo, la directiva del Inter de Miami CF de la MLS, ya tiene un acuerdo con Raysport Kulubu para ceder al colombiano Emerson Rodríguez a préstamo por los próximos 6 meses, con una opción de compra. Emerson Rodríguez jugó el último año a préstamo con el Santos, donde se ganó la titularidad con la llegada del entrenador Pablo Repeto, pero al final la directiva no hizo válida la opción de compra, pese a que el uruguayo veía con buenos ojos su continuidad. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!